Gracia Ventura Fortea, el 4 de marzo de 2017 muere en Barcheta, Costera, Comunidad Valenciana, la militante anarquista María Gracia Ventura Fortea, Gracieta. Había nacido el 27 de mayo de 1918 en Burriana, Plana Baixa, País Valencia. Sus padres se llamaban Vicent Ramón Ventura Ferrer, labrador, y Asunción Fortea Palómero. Hija menor de cuatro hermanos, dejó la escuela primaria cuando tenía nueve años para hacerse aprendiendo en un taller de sastrería. Cuando estalló la guerra civil, se afilió a las juventudes libertarias y, sin abandonar su trabajo de sastreza, formó parte del comité local de éstas. En julio de 1938, cuando la fábrica de municiones de Burriana donde trabajaba fue evacuada, se marchó a su nueva ubicación en Ontinient, Valdalbaida, Comunidad Valenciana, y trabajó allí. Hasta diciembre, cuando se trasladó a Barcheta, Costera, País Valencia, donde vivía su familia. Al terminar la guerra volvió a Burriana y el 20 de abril de 1939 fue detenida con toda su familia y encarcelada en el convento de la Merced de Burriana. Juzgada, el 16 de enero de 1940 fue condenada a veinte años de cárcel por adhesión a la rebelión, profanación de tumbas y participar en el entierro de Buenaventura Durruti con uniforme militar. Después de estar encerrada en las prisiones de Castellón, Lleida y Zaragoza, junto con sus hermanas y su madre de sesenta años, penó más de tres años en la de Saturrarán, Motrico, Gipuzcoa, País Vasco, hasta marzo de 1944. En 1947 fue liberada totalmente y se marchó a Valencia a trabajar de criada. En 1950 se instaló en Barcelona, Cataluña, donde trabajó de costurera, y desde finales de 1954 en París, Francia. En 1954 conoció al anarquista y anarcosindicalista José Peirats Valls en Toulouse, Languedoc, Occitania, donde trabajó como modista, que será su compañero hasta la muerte de éste en 1989. En 1968, por circunstancias ajenas a la voluntad de los contrayentes, se ven obligados a casarse civilmente. A partir de 1971 se estableció en Montadín, Languedoc, Occitania, y se encargó de la administración de la revista Mujeres Libres, de 1971 a 1976. Al morir Franco, la pareja se instaló en la Valdwixo, Plana Baixa, País Valencia, población natal de José Peirats. En 1999 participó en el libro conjunto Mujeres Libres. Luchadoras libertarias. Tras la muerte de José Peirats se trasladó a vivir a Barcheta. A partir de 2004 formó parte de la redacción de la revista Alcoyana Siembra. En marzo de 2016 la ciudad de Burriana le rindió un homenaje. Gracia Ventura Fortea falleció el 4 de marzo de 2017 en Barcheta, Costera, Comunidad Valenciana. Dio su biblioteca particular al pueblo de Barcheta.